Los pasos surcan las hierbas, las voces bajas, agazapadas, en coordinación. Cuando llegó el binomio fiscal-policial, intentaron ocultarla. Pero nuestros operativos no son al azar. A unos kilómetros, los mineros ilegales no tuvieron el tiempo para camuflar esta excavadora. También fue destruida. Miembros de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, de Ocayali, Madre de Dios y Lima Noroeste, se concentraron junto a los agentes policiales de la Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Operaciones Especiales, la División de Operaciones contra la Minería Ilegal y la Dirección de Aviación Policial. El golpe de la minería ilegal en Huánico estaba planificado. Llegamos a varios distritos de Yuyapichis y Puerto Inca. De inmediato, nos internamos en la selva. Y aquí me encuentro. Fiscalía de Materia Ambiental en que voy a encontrar una excavadora, conjuntamente con la policía. Cerca de 5 kilómetros recorridos, encontramos las primeras excavadoras. Todas fueron destruidas en el lugar por los miembros de la policía. En total, 3 excavadoras, 20 campamentos utilizados por los depredadores del ambiente y 16 motores. El grupo de policías y fiscales pernoctó en el sector Samiria. El mal tiempo impidió su regreso a la base. Sin embargo, el equipo liderado por el fiscal Carlos Alberto Chirre, viajó el miércoles 17 al sector llamado Pau Carcito. La ubicación estaba estudiada. Es aquí que se encuentra y destruye una excavadora más, una zaranda semi-industrial, y se dispuso la interdicción de un motor y 50 galones de diésel. Este es el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia Metal. Este es uno de los varios operativos en contra de la minería ilegal.